Fabio esta enojado Oye porque estas enojado Yala Porque siempre sin razón Me negaron el cariño que pedí Y metieron solamente en comprensión Saludos Oigan Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mi Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír El dolor Si se encuentra como una hormiga Se encuentra como una hormiga Soy libre de porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí